Durante el fin de semana en el municipio de Tame, la Policía Nacional en actividades de prevención, control y disuasión en el casco urbano logran la captura en flagancia de una persona por el delito de receptación. Al capturado de 54 años, se le halló en su poder varios electrodomésticos avaluados en 8 millones de pesos, elemento que habrían sido hurtados días atrás a un ciudadano quien aportó la denuncia para lograr la judicialización de este presunto delincuente. A pesar de la pandemia del coronavirus, los delincuentes siguen haciendo de las suyas en los diferentes municipios del departamento de Arauca, dando viviendas, establecimientos comerciales y hasta la modalidad del raponazo. La Policía Nacional en el municipio de Tame continúa con los operativos con el fin de dar con la captura de estos ladrones que azotan a la comunidad en general. Los operativos se mantendrán en los siete municipios del departamento de Arauca para cerrarle el paso a los delincuentes y a los grupos al margen de la ley. La persona capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de receptación. Dios y patria, buen día. Informarle a la opinión pública que mediante información a la ciudadanía al número del cuadrante al 350-803-0002 se realizaron las actividades pertinentes y labores de vecindario que permitió la ubicación de unos elementos electrodomésticos que habían sido hurtados. De igual manera, se pudo dar con la captura del ciudadano que cometió este hecho, el cual fue dejado a disposición de las autoridades competentes y en esta etapa o en esta instancia se allanó a cargo del delito de receptación.